vamos para allá vengase, vengase en julio ahí le puede caer un coco pase baje por favor buenos días buenos días yo le voy a sugerir la queja a ella cuando venga ay don julio dame cuenta cuánto se le dijo ella ya en la casa todos abusivos son se apropian lo ajeno don julio a un castillo trae ahí ah bueno para su casa lo lleva si lo teníamos en la casa pero ella lo anda cargando ah mira no se enoje don julio tranquila tranquilízese tranquilízese bueno pues aquí nos dirigimos nuevamente con otro nuevo tour vamos don julio mire le están limpiando bien ahí acercatele a don julio no va a ser de que vaya a dar ah se quiere juntar con ella de una vez ah pues ahí solamente que usted le diga a ella porque yo no sé nada ahí ah le estaba diciendo y que le dijo está bueno está dispuesta a juntarse con usted entonces o pues bueno pasemos algo rapidito ahí don julio porque nos puede caer un palo encima don julio mire le va a caer un palo encima vámonos 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 don julio usted no quiere que le estén molestando el terreno ay mire aquí no es camino también te vamos a agarrar en terreno ajeno nosotros solo permiso pedimos si vengase don julio va a caer el palo vamos don julio vengase vamos don julio vamos ve no hombre quien ella allá lo está esperando ya vio vámonos 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 don julio no hombre era anduvo con arnos vámonos vámonos anduvo cuando hicieron la película del depredador ah si bueno pues aquí vamos y donde quiera que vayan siempre se llevan al michiringo ah bueno mire pues le dan concentrado al gatillo pues me traigo le damos arroz o frío así con uno con huevo comien o sea que le den tarjeta oh ah bueno ay yo saco de salve a ese que va a decir el dueño pero yo le dan yejito ha quedado está contento don julio ahora si ya se le pasó lo enojado ah si es que el dice que yo le diga a ella que que se junte con el que se venga y una vez que opinas vos de eso no pues de repente después me van a decir a mi usted me dijo que me juntara con él así de que ahora como que no don julio o sea que eso quiere usted que yo le diga eso quiere usted que yo le diga ah quiere que le tome foto ah y para que para tenerla de recuerdo ahí usted ajá pero porque no se lo dice usted a ella mejor ve en serio ah bueno vaya y porque no le dice ahorita dígale ya le dijo y que le dijo está bueno bueno pues amigos nosotros hacemos estas preguntas nada más para que ustedes se den cuenta de todo lo que está sucediendo acá donde julio y doña jaymi verdad yo hasta aquí no no estoy bien enterado bien bien ya que pues él me pide de favor a mí que le diga que se junte con él pero yo no puedo hacer eso ya que pues le quiere decir algo dice ah se está miando ah y por acá no asaltan usted porque yo veo muy solo por acá ah bueno no nosotros nos fuimos allá por toda la calle ajá como que sale más cerca por aquí a mí no me late ajá así nosotros ya fuimos la vez pasada ahí donde don abel y ya que pues él necesita ayuda también pero por el momento si pues usted si no tiene vicio no don julio usted no tiene vicio no vicio de mujeres si no miren a la ah pues todo lo que tiene que recorrer usted para visitar a don julio va doña jaymi mire pues está un poquito retirado usted está y y su esposo no le dice nada porque visite a don julio a él no sabe a él no sabe híjole a mí la verdad que va a ella porque fíjese que a mí la vez pasada me llegó a hablar un un hombre ahí en una bicicleta recomendándome que le llamáramos la atención ahí a don julio no sé si él será no él no es ah no 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 ah bueno ah hasta ahorita di aquí andábamos nosotros desde hoy sí con don julio sí pero no nos venimos por acá verdad don julio sí bueno pues ahí va don julio vamos a continuar más adelantito abuela ahí anda el patoguito de la de la pierna no mire ¿dónde anda? Frankie ¿dónde anda? Frankie ahí viene Frankie 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 ¿esta es tu abuela? ¿es el que regalan? no 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 está mi mamá eso te dice el favor de buena ola por tu otra hija no y ahí como se llama y solo la trae como a eso de las 3 de la tarde y dice está conmigo y cuando no quiere ir no se va si está con nosotros ¿no? ah la niña la que es hija de ella pegándonos dijo a nosotros ¿no? porque el marido no quería que la viera va a tomar eso es que da con el medio ¿verdad? don Julio pero yo no sé ahora dónde vive ¿dónde vive don Julio? ¿dónde mismo? ¿dónde lo fui a ver la vez pasada? ¿qué callejocito que está aquí? ajá ahí en frente de una limonera sí cabal ahí entonces donde mismo vive ajá ¿ahí va a estar usted? ¿cómo a qué horas? para yo subir pues fíjese de que nosotros vamos a estar así mucho como una hora más va y también queríamos hablar con la muchacha la muchacha que regala al hijo porque así le podemos este como ayudarla ¿cómo explicarle? sí porque el que te diría que el hijo tiene que ser los gastos desde ahorita desde vitaminas todo ajá más que todo para poderle ver si se le puede apoyar en algo para que el niño nazca sano ¿verdad? cabal ¿verdad Verde? ahorita solo me pongo playera y les enseño porque aquí está está bien así platicaríamos bien con ella ¿verdad? de verdad 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 tienen fotos ah tienen fotos sí porque más o menos eso queremos saber nosotros ahorita la vamos a decir entonces díganme ¿a quién? ¿quiere que le tome foto? dice que quiere que le tome una foto dice porque va póngase la parte de ella vaya está bien así hablan con ella sí pues ¿cuántos meses tiene ella? de ni siquiera se hizo hacer el camino al centro de salud ni se sabe cuándo porque como pide no hay quien le ayude entonces ¿cómo se llama en ese sentido? sí pues vaya si quiere vamos entonces a ver dónde se encuentra ella vamos aquí los macitos está al fondo vamos Frank no porque ya está trabajando ahí porque como no hay quien le ayude porque los dos ese es hijo de ella de la mujer ¡ay el niñito! sí yo aquí lo estoy a cargo a pesar de que yo soy su padrastro el papá de ella el verdadero papá que es el papá de ella no le ayuda a ella en nada yo le sé a dónde vivir siempre pero usted sabe que llega a un límite pues a mí me gustaría que si le pudieran ayudar incluso hasta le cocieron un trabajo para que agarre su vida porque yo ya le ayude bastante tiempo o sea a mí aquí como que fuera casa el niño me meten un niño me meten otro yo ya me cansé creo que es el fundaoso pero puche que a veces la vivo lo dejo sin otras cosas porque tengo cargo yo sé que yo me bendice pero yo solo tuve uno para no tener cargo y tengo el cargo de bastantes niños entonces de repente ustedes me apoyan ahí vamos pues primeramente Dios más despuesito vamos a ver cómo de repente le cocieron un trabajo ahí y de repente la gente agarra ya su camino y no dice que la Sara va a regalar y pero 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 después viene con otros como dos pies bien inquieta porque es como si ya viene con otra mano y así ahí 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 salen unas trozos y hay 10 pies de dos también vale 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 vale